¿Verdad? Bienvenida María Unzi. Hola Magacha. Y bueno, nosotros las mujeres normalmente cometemos ciertos errores, a veces garrafales, a veces pequeños a la hora de vestirnos. Pero tú nos vas a dar tips. Así es. Los tips que son, para más que todo no equivocarnos, no equivocarnos al momento de vestirnos. Porque como tú decías, hay tantas cosas que tú ves a la moda, que tú ves en las vitrines y dices que te quieres poner todo. Sí, sí. ¿Verdad? Y a veces sales... Si nos pasa, a la mujer nos pasa. Sí, y literalmente a veces sales con toda la vitrina puesta. Sí, y no. No, no. Es un caos. Una de esas cosas no es como la otra. Exacto. Mira, uno de ellos es que el animal print no termina de irse. No es que está tan de moda como se puso hace algún tiempo y que hasta hace un año todavía estaba en vigencia, pero todavía sigue. Pero como un detalle puede ser. Mira, es lo que ahorita se usa, el detalle. Tú ves estas fotos, estos gráficos es lo que no tenemos que hacer. Te das cuenta que ahí está... De eso lo tengo que hacer. Exacto, sobrecargado. El pantalón, la chaqueta, la cartera. O sea, aman el animal print. Claro. Es mucho. Entonces sí es como... Ni siquiera cuando estuvo de moda se veía bien porque estás como sobrecargándote en tu look. De paso, si eres un poquito llenita, eres de contextura gruesa, se te va a ver un poco más. O sea, va a aumentar. O sea, flaca o no flaca, igual se va a ver feo porque el sobrecargar prendas no es lo que se usaba cuando salió el animal print, ni se usa ahora. No es lo más adecuado. ¿Y cuál es la alternativa? Exacto. Mira, la alternativa ahorita es que se están usando detalles en animal print. Por ejemplo, que el zapato no sea todo el zapato animal print. Ok. Vamos a nuestra moda, ¿verdad? Exacto. Mira, todavía tenemos ahí... Ay, aquí hay... Sí, me dicen ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es lo que te decía. No hay que hacer todo animal print, sino que hay que escoger ciertas partes. Tú puedes resaltar de tu cuerpo qué es lo que más te gusta. Por ejemplo, en la moda lo que estamos viendo, ves que el detalle de la blusa es muy ligero, ¿verdad? Y si te gusta tanto el animal print, lo estás justamente enfocando en una blusa, le estás dando como que... le estás dando el protagonismo, ¿ya? A la blusa porque lo combinas con un tono suave arriba, con una chaqueta. Seguido a esto, si le quieres dar más color, pues obviamente lo vas a combinar con cualquier tipo de color porque el animal print es como el negro, el blanco o el beige, que te queda con todo. Lo puedes combinar con rojo, con chavino, fucsia, celeste, con lo que sea, ¿ya? Entonces, esta es una alternativa. Lo que yo sugiero es que si usas algo con animal print, ya no te sobrecargues, por ejemplo, de collares. En este lugar ya no se ve bien collares, ni una cartera grande, ni zapatos muy... No, tratar de mantener el equilibrio. Exacto, ni zapatos muy tipo botines o con mucho exceso, ¿ya? Sino que mantén estos detallitos de que no te pongas un collar, ya tienes suficiente tu prenda, una cartera bonita que destaque los colores del animal print. Para que se vea todo como más bonito. Exacto. Y más acorde lo que estás haciendo. ¿Cuál es el segundo tip que tenemos? Mira, el segundo error. El segundo error al momento de decirnos es sobrecargarnos de prendas brillosas. Ya. Los brillos a todos nos encantan. Nos encanta y es algo que no se termina de ir de moda. Sí, pero la verdad es que si se va, igual lo vamos a querer seguir usando porque la verdad es que una prenda brillosa siempre te va a cambiar totalmente el outfit. Sí, sí. Pero lo malo está es que tú combines una cartera con una blusa, un afaldo, un pantalón, el zapato, el areste, el collage. Todo, exacto. Y así no lo hagas todo, se ve feo que combines una cartera ya con la blusa brillosa, como tenemos la imagen, ya se ve feo, ¿me entiendes? Ya se ve como demasiado llamativo. Y sí, obviamente, si queremos lucir una prenda bonita, brillosa, obviamente queremos llamar la atención, pero no de una manera errónea. Aquí lo estamos haciendo de una manera terrible porque nos van a decir qué ridícula o alguna cosa que nos guste. Por ejemplo, esta es la alternativa de cómo lo deberías de usar. Es una prenda super brillosa que lo puedes combinar con un short o con una falda o con un pantalón que no tenga nada de brillos, pero mira, tiene el detalle de los botones que son detalles ligeros y no se ve sobrecargado. Adicional a eso, yo sí sugiero que si te vas a una fiesta, porque esto es ropa como más de noche, ¿no? Si te vas de fiesta, pues que no usas carteras ni bolsos grandes. Entonces, peor aún si usas blusas brillosas o un short brilloso, trata de usar estas carteras que son, que tienen, te das cuenta que el detalle de la cartera tiene brillo, pero es un brillo como matizado, ya, que no exagera y es un color beige que va con todo tipo de prenda. Sí, que le baja un poco el tono. Exacto, como que tiene brillo, pero le baja como el volumen, ya, entonces se ve acorde. Las cosas que usted puede hacer, que podemos evitar de crear, de tener y cometer estos errores en el caso de nuestro modelo maniquí. Y mira, el tercer error, el tercer error que la verdad es que yo creo que mucho se comete y más que todo ahora, los crop tops, que salieron muy a la moda. Es verdad. Y la verdad es que nos encantan, yo cuando podía hacerlo, lucé y me encantaban, pero se ve feo y no se usa, ya, el crop top, la blusa chiquita con el short chiquito o la falda chiquita, que es lo que yo sugiero, o sea, no te apretes todas. Si vas a enseñar arriba, ya no enseñes abajo. Ya. Ya, o sea, trata de tener un equilibrio y un balance. ¿Qué podría ser como este? Podría ser como este, que este es un short de encajes, ¿verdad? Que sí es pequeño a las chicas que tienen lindas piernas. El cuerpo para decirlo. Exacto, y más que todo lindas piernas, pues mira, les va perfecto. Lo combinas con una chaqueta jean o con una chaqueta como esta, que es súper sport, con una blusa que sea holgada, ¿verdad? Y se va a ver súper bien, combinándolo con accesorios llamativos, súper chévere. Que se ve bien. Muchísimas gracias, ¿verdad, Marius? Sí, porque son los errores que podemos cometer sin querer. A ver si vemos un anuncio. Así es. Mira, aquí hay un error tremendo. Ah, pero qué guapa, qué guateza. ¿Verdad? Esa línea. No, es una guateza. Oye. No, es una guateza.